La onda tropical número 13 se localiza en el occidente del país, aire inestable superior afectará el norte y centro del territorio nacional y la onda tropical número 14 se aproximará a la península de Yucatán. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes potenciales de lluvia, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Remanentes de Beryl en el océano Atlántico se localizan sobre las Antillas Menores a más de 2.800 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. La tormenta tropical Cris del Atlántico se localiza frente a las costas de Carolina del Norte, Estados Unidos, a más de 1.700 kilómetros al noreste de las costas de Quintana Roo. Estos sistemas no presentan riesgo para México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!